Saludarlos, estamos aquí de nuevo con la información completa del tiempo al momento 19 grados centígrados en la zona sur de Monterrey, nubosidad que va a estar presente durante todo este día, muy baja la probabilidad de precipitaciones, se puede presentar de manera muy aislada en zonas alendañas, pero más sin embargo, pues para hoy se estima más que nada que tengamos temperaturas bastante frescas, como puede observar, ya para las 9 de la mañana alcanzaremos los 15 grados centígrados, se empieza a recuperar un poquito para las 12 del mediodía con 17 y ya empieza a bajar gradualmente hasta llegar a los 13 grados centígrados aproximadamente para las 9 de la noche, le comento que se viene este nuevo sistema frontal, así que con ello trae modificaciones en las temperaturas también en condiciones de cielo, como puede observar, probabilidad de lluvia se activa para el miércoles y jueves, para que no me lo vaya a tomar desprevenido, precipitaciones pues muy bajas, no tan localizadas como las anteriores, pero más sin embargo, pues sigue presente esta probabilidad de lluvia, mínimas que van desde los 11 para el miércoles, jueves y la máxima alcanzando hasta los 19 para el jueves, viernes, sábado alcanzamos 21, 22 como temperaturas máximas y mínimas que van desde los 13 a los 16, el domingo un poquito sube, más sin embargo, continuamos con esas temperaturas frescas, mínima de 17, máxima de 24 grados.